Hola mi queridísimo Sagitario de Sol, Luna, Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que le dijimos cómo está el fluir de tu energía, la energía en el amor y los mensajes angelicales que hay para ti y este es el primer mensaje y nos habla Celeste, dice, se anuncia un feliz traslado a otra casa o un nuevo empleo, este movimiento te aportará energía positiva, o sea, mucha energía positiva para ti, nuevos cambios, nuevas realizaciones, nuevos proyectos, así que me encanta, mucho éxito Sagitario en esta nueva aventura para ti y vamos a mirar cómo está fluyendo tu energía, cómo fluye tu energía, te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, así que puede coincidir total o parcialmente y vamos aquí con tu energía, mira, me gusta, me gusta lo que hay para ti, mira, órale al Arcángel San Miguel, sí, que aquí viene una llamada, una llamada que te va a cambiar el rumbo de tus cosas a nivel financiero, a nivel financiero, si está en preocupaciones financieras, pues viene esa llamada, como para un nuevo contrato, un nuevo empleo, como lo está diciendo aquí, el ángel celeste, mira, como lo está diciendo acá, unas nuevas oportunidades de empleo, de trabajo, que te traen éxito y victoria para empezar un nuevo ciclo de tu vida con esa frecuencia 11, 8 y 2, 11 y un afianzamiento de los lazos afectivos que tanto esperas y que tú sientes que necesitas como para sentirte como más estable, como más seguro, más tranquilo, vamos a ver acá que nos habla tu energía en el amor, que habla tu energía en el amor y vamos con dos cartitas, mira, 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 el amor, prosperidad, abundancia para ti, la persona que desea enamorarte, conquistarte, aquí nos hablaba el ángel celeste de que debes poner fuerza, debes poner fuerza para que se incremente esa energía positiva, acá viene ese elemento de energía, a poner acción y movimiento, porque digamos que tú, hay oportunidades para ti en el amor y en especial una, sí, o si solamente tienes una en que tú dices, será que, será que sí, será que en esta oportunidad, sí será para mí, entonces estás como un poco con miedo de dar ese avance, pero aquí la invitación es, mira, si quieres ver cambios, tú tienes la llave, tú tienes la llave para hacer estos cambios, porque si hay una persona esperando por ti, hay una persona esperando por ti para gozar de esa abundancia de amor que se quiere materializar acá en esta tercera dimensión, esta energía la siento como muy ariana, como si fuera alguien de Aries, como si fuera alguien de Tauro, también siento como esa energía de Leo, Cáncer, la siento acá presente. Vamos ahora con los mensajes de tus ángeles, de los arcanos y te recuerdo que puedes complementar esta lectura con tu signo ascendente, tu don a tu menos y también me gustaría saber, Sagitario, de dónde me visitas, de dónde me estás visitando, mi queridísimo Sagitario, y vamos con los mensajes de los arcanos para ti, de qué nos hablan estos momentos para ti, mira, Sagitario, mira, aquí hay energía de que te invita a un nuevo comienzo, a que te lances, a que no tengas miedo, sí, de pronto tu voz inconsciente te dice, no, no lo hagas porque de pronto puedes fallar, de pronto puedes caer, qué pena, no lo hagas, esa es una energía que va acá presente y hay ataduras, o sea, estás pensando mucho en algo, en cosas del pasado, en que no quieres volver a repetir, pero es de estar anclado en eso del pasado que no has podido solucionar, te ancla, te roba energía y no te permite dar esos cambios de luz que tú quieres dar, tú los quieres hacer con tu mente, con tu cabeza los quieres hacer, pero esa parte inconsciente te dice, no, no, de pronto fallas, de pronto vuelves a fallar, no, qué pena, qué dirán los demás, entonces aquí es bueno, cuando tú ya liberas todo esto, empiezas a ver oportunidades, ideas claras, metas claras, que se empiezan a revelar y a manifestar para ti y me encanta, o sea, aquí la invitación de esta lectura es a que tienes que confiar en ti, confiar en tu autoestima y dar ese nuevo paso, aquí, órale al arcángel chamoel, para que reestructure este tema de todo tu estima, tu valía, tu valor propio, a armonizar este centro energético del plexo solar, que te ayudará mucho a conectar con tu energía y todo tu estima, te recomiendo los baños de sol para que los irradies y los lleves en todo tu cuerpo, los lleves a todas tus células, tus tejidos, tus órganos, tus sistemas, tu mente y tu energía y ya vas a ver cómo emprendes este cambio con energía y acción y múltiples, vas a estar viendo como múltiples proyectos, múltiples posibilidades para ti, vamos a ver qué nos dicen los arcanos en temas de amor, qué dicen los arcanos en temas de amor para ti, mira, mira, después de, después de la tristeza, tristeza, después de equilibrio, después llega el equilibrio, tus sentimientos están congelados, te sientes congelado, qué importa, ya sabes, el arcángel, el arcángel chamoel va a conectar con tu autoestima y tu amor divino para venir a alcanzar un equilibrio, sí, una balanza, veo que puede ser alguien representativo del signo Libra, también del signo Acuario, Géminis, Pisces, lo veo acá muy presente, Tauro también, Tauro también, Leo, vamos aquí, mira, acá es muy importante que conectes con tu inteligencia interior, con tu fuerza interior y vamos ahora con qué carta nos representa la energía de esta persona nueva que viene para ti, la energía para esa nueva persona de Sagitario, mira, 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 aquí nos habla de una energía de cáncer, ¿sí? Pisces, Scorpio, ¿sí? Que viene pronto, como que viene rápido, un encuentro rápido a manifestar el amor, puede, digamos que esta persona espera ser amado, ser amada, es una persona muy consentida y puede haber, veo que puede haber una diferencia de edades entre ustedes, vamos a ver las verdaderas intenciones de esta persona contigo, qué intenciones tiene esta persona contigo, mira, viene comunicación, viene esta comunicación, ese deseo de expresión y aquí veo que son ustedes como complemento, como que ambos sienten un atractivo mutuo, como que es un atractivo de sus intereses, de su energía, que muchas veces no se explican qué es lo que ocurre, pero definitivamente por parte de esta persona viene como esa llamada, esa comunicación, esa propuesta clara, fija, precisa, concreta, así como a ti te gusta, directo, preciso, concreto, así, así la veo que se manifiesta, vamos con mensajes de ángeles para ti, qué mensaje, qué consejo, que dan los ángeles para ti, qué mensaje para ti, mira, acá te dice de qué, definitivamente debes tomar una nueva dirección, como te lo ha hablado a lo largo de la lectura, una nueva dirección, déjate fluir, que sí existe algo mejor, a la situación actual que estás pasando, existe algo mejor, déjalo fluir, que todo va a fluir a tu favor, como tú, como tú lo necesitas, vamos a ver qué nos dicen acerca de esta persona de interés, mensajes de los ángeles, un mensaje de los ángeles del amor, para ti en relación a esta persona de tu interés, mira, 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 nos viene una invitación, un deseo de compartir por parte de esta persona contigo, de parte tuya también se presenta este deseo como de conquista, como de romance, como de sentir esas maripositas en el estómago, de sentirte que eres importante para alguien, a esta persona también, digamos que, que en el fondo siente como que rico ir a esta nueva conquista, a esta nueva conquista con mi Sagitario, porque tú le llenas de mucha energía, esa energía de fuego tuya, transformadora, de poner acción y movimiento, mientras que a esta persona le gusta sentirse amada, espera, ser, que alguien sea cariñoso y afectivo con ella, o con él. Vamos ahora con el mensaje de tus cristales, de tus cristales, qué energía, qué elemental debes trabajar, y vamos aquí con cuarzo titanio o cuarzo cristal arcoiris, y te dice múltiples facetas, la persona situación por la que preguntas, consta de muchas facetas, así que tú miras esto como mejor resuena para ti, y vamos con un mensaje de los ángeles de la abundancia, que hay una cartita que quiere salir para ti, y mira lo que sale, mira, cambio de trabajo, y mira cómo iniciamos esta lectura, el mensaje es, se avecina una feliz traslado de casa o no empleo, este movimiento te aportará energía positiva, y mira el remate de la lectura, cambio de trabajo, tu trayectoria profesional te lleva a una dirección ascendente, marcada por cambios positivos para ayudarte a cumplir tus sueños, tus prioridades, tus pasiones y tu propósito vital, confía en que estos cambios te ayudarán a deshacerte de lo viejo, y a dar la bienvenida a lo nuevo, recibirás la ayuda necesaria en cada fase del camino, así que no te preocupes, vienen llamadas de éxito para ti, nuevas personas a cambiar y a marcar el éxito y la victoria para ti, declarada en este momento, escríbeme, deja un comentario, afírmalo, declaro hoy que se afianza los cambios y la prosperidad en mi vida, la abundancia en explosión llega para mí, la abundancia en explosión llega a mi vida, cada día más y más la abundancia en explosión llega a mi vida, así es y hecho está, hecho está, hecho está, gracias, 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 afirma este mensaje, te deseo el más grande de los éxitos, y nos vemos en tu próxima lectura, Sagitario.